El Bautismo de Arrepentimiento Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. ¿Eres tú el Cristo? Si eres tú el Cristo, dínoslo. Yo en verdad solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. ¡Soy! 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 Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Es muy probable que a lo largo de tu vida como cristiano católico hayas visto esta imagen repetida una y otra vez. Cristo acercándose a Juan el Bautista en el río Jordán para recibir, por obra y gracia del Espíritu Santo, el bautismo. Pero, ¿realmente sabes lo que significa la intensa gracia que lleva en cada gota de agua que lava y purifica? Bautizar, baptisen, en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. Y tiene especial significación, porque al sumergirnos somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. A través del bautismo somos miembros de Cristo y como un sarmiento somos injertados en la rama viva de la vid, que es la iglesia, para incorporarnos a su pulso, nutrirnos con su sabia y ser así partícipes de su misión de dar fruto. El bautismo es el más bello y magnífico vínculo con Dios. Es don, porque nos es dado gratuitamente, sin haberlo merecido. Nadie pudo haber hecho algo en su vida para merecer tal regalo. Por eso, el bautismo es un don de Dios, al cual nos acercamos sólo cuando somos presentados en la iglesia por alguien que nos comparte su fe. Es baño espiritual, porque lava y purifica nuestros pecados, restablece nuestra relación con Dios, borra el pecado original y nos colma con el Espíritu Santo. Es un baño de vida y de salvación. Es unción, porque por él somos separados para Dios al unirnos a Cristo Jesús. El santo crisma que es puesto en nuestra cabeza ha consagrado a sacerdotes, profetas y reyes a lo largo de la historia de salvación. Por eso, esta unción nos consagra a Dios para servir a su pueblo. Es gracia, porque el regalo que recibimos no es una cosa que podamos guardar o tirar. Este don es Dios mismo. Es su amor y su vida la que nos es regalada. Por eso, es gracia, es decir, la vida eterna en Dios que reconocemos en la vestidura blanca del bautizado. Es iluminación, porque desde el bautismo, la luz de Cristo habita en nuestro interior y nos ilumina por la fe. Esta luz ha de permanecer siempre encendida en nuestro interior para después iluminar a muchos más con la fe. Don, baño, unción, gracia, iluminación. ¿Por qué Jesús quería ser bautizado? Porque con este signo se cumple lo que está anunciado en las Escrituras. Es el inicio de su vida pública y de predicación. Jesús es la vid crecida que empieza a dar frutos para la salvación de la humanidad. En este acto se confirma la voluntad del Padre. Tú eres mi Hijo muy amado. Los signos que manifestaron este acontecimiento fueron Agua Unción Y fuego En la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua, la Iglesia hace memoria solemne de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar nuestro cuerpo y espíritu en la muerte de Cristo, para salir purificados por la resurrección con Él. Por el bautismo, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Jesús fue ungido por el Espíritu, como signo de su consagración a Dios. Esta unción la recordamos cada vez que ungimos a una persona con el Santo Crisma. Por último, el fuego es signo de la fe, que como don de Dios, debemos cuidar y hacer crecer día tras día, hasta que podamos iluminar a otros en su caminar. Agua, unción y fuego son los tres signos con los que vivimos este misterio de salvación. ¿Por qué quiero yo bautizar a mis hijos? La verdadera fuerza del bautismo no está en el costoso ropón, la fiesta de celebración, ni en la tranquilidad aparente que nos da seguir el rito, porque así lo vivimos nosotros. Hoy, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esta decisión, y recibir el bautismo no con una fe ciega, sino con una fe consciente e iluminada, que nos permite reconocernos como hijos de Dios, y alegrarnos de entrar nuevamente en su seno. Solo así podremos compartir esa alegría de ese amor, al introducir a nuestro hijo, tal como si fuera un sarmiento, en la vid que es nuestra fe. Y como padrinos, nos corresponde cuidar que ese sarmiento se afiance a través del conocimiento de Dios, que es la sabia, y que cuando llegue su tiempo, pueda dar fruto. Si no estamos comprometidos con ello, haremos todo el proceso, pero el sarmiento se secará en la vid, y con él sus frutos. Entonces, la verdadera imagen del bautismo quedará guardada en una caja o en un álbum, pero le faltará la vida eterna. Contemplemos el misterio divino, y confrontémoslo con nuestra realidad. ¿Verdaderamente queremos bautizar a nuestros hijos? ¿Será este un rito más, o buscamos un verdadero encuentro con Dios para nuestros hijos? ¿Asumiremos el compromiso de guiarlos y educarlos como hijos de Dios? Avancemos convencidos de la necesidad que tenemos de Dios para expresar nuestra fe, para elevarla a Dios a través de nuestras acciones y de nuestra oración.